¡Hola, cáncer! Hoy es miércoles 2 de septiembre de 2020 y debes buscar la forma de trascender a esos estados de ánimos tan cambiantes que a veces no te dejan ser del todo feliz. Hoy, de hecho, tu regente astrológico, la luna, entra en fase llena y además lo hace en el signo de Piscis. Por lo tanto, hoy tus energías estarán revolucionadísimas de aquí para allá. Muchas veces es como que te ahogas en un vaso de agua y no ves todas las posibilidades que tienes al alcance de tus manos. Para lograr todo aquello que te propones diariamente debes apostar a ti, a ti mismo o a ti misma, a tu seguridad como individuo capaz e inteligente. Para nada deberás darle espacio a la tristeza en tu vida. Si desde ahora trabajas en ver todo desde energías de renovación, podrás darte cuenta que eres un ser con muchas potencialidades y además tu sensibilidad innata es lo que te podría ayudar a ir cambiando poco a poco y así lograr aprender a controlar tus cambios de ánimo que muchas veces se vuelven un tanto preocupantes. Para ti, sobre todo para ti, porque al final te pegas unos rebotes que solo te afectan a ti, te agobian. Tus seres queridos no van a dudar en darte un abrazo, en ayudarte y si necesitas de inmediato, en pro de tu propio bienestar personal, serán muchos los que te animarán, pero sobre todo tienes que llamarles, tienes que enviarles un mensaje, no tienen la propiedad de leer la mente, así que tienes que decirles a lo mejor pues que necesitas hablar, llama a ese amigo o amiga del corazón que tienes, coméntale cómo te sientes. Para poder avanzar debes ir de una vez por todas a hacer las paces contigo mismo o contigo misma, pero también con aquellas personas con las que hayas podido discutir. Pero por ambos no querer ceder de una forma de ser o de pensar, tal vez os habéis alejado e incluso herido profundamente. Hoy es un buen día para llamar a esa persona que aprecias tanto y darle rienda suelta al perdón entre vosotros, sin más peros ni demoras, solo perdonando y aceptando a tus semejantes tal y como son. Podrás darte cuenta que a tu alrededor viven personas maravillosas que realmente te quieren y desean lo mejor para ti. Así que ama sin miedo y déjate fluir con energías de purificación y paz. Adelante. Para los detalles vamos ahora con los aspectos concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy y después te cuento un detallito que seguro que te va a encantar. Para el tema de la salud actualmente te sientes un poquitín angustiado o angustiada debido a cierto dolor a nivel de los ojos. No todos los cancerianos van a estar viviendo molestias en los ojos, pero sí que es la tendencia general para hoy y puede ser que te esté molestando, bien sea con picazón o con arenilla, como de ver así un poquito borroso. Más que un dolor, es como una incomodidad, como una punzada que te hace sentir mal y cuando se te presentan dichas punzadas en el ojo, pues la visión pues como que te fastidia, entonces es como que te da el día. Asistir al médico especialista es lo primero que deberás hacer. El mismo es quien va a poder dar con la causa en tan particular malestar. Bueno, si te duele 10 minutos pues no, pero si ya es recurrente de que llevas días o que de vez en cuando aparece o que según qué cosas hagas pues te aparece ese dolor, es tiempo de que te lo vea un profesional porque con serenidad pero con tacto podrás sentirte muy bien en poco tiempo y lo que ves ahora solo pasará a ser un recuerdo. Para el tema laboral, piensas que mereces un aumento de salario ya que a tu parecer cumples de forma muy eficaz con todas y cada una de tus labores, por lo que puede que hayas decidido plantearle tu solicitud de aumento a tus superiores, lo que sin duda te haga sentir cierto temor. Si todavía no lo has hecho, piénsalo bien. También te llena de expectativas ya que piensas que lo más seguro es que te lo otorguen y es que es tanto lo que te has entregado en el trabajo que presientes que tu solicitud será aceptada de forma positiva, lo que sin duda te motivará aún más todavía a seguir cumpliendo con tus labores de forma puntual y responsable. Son tantas las metas que tienes a nivel profesional que cumplir la meta de ese aumento sería para ti la señal justa que necesitas para saber que todo estará bien y que todo lo que te propongas podrás conseguirlo a mediano y largo plazo. Para el tema económico financiero debes aprender a ser más comedido con medida en cuanto a tus gastos. Muchas veces inviertes o compras cosas que en sí no necesitas, lo que te hace ver muchas veces como una persona consumista cuando en verdad no lo eres. Deberás apostar al cambio en esa cuestión en particular y darle el valor que tiene al dinero que ganas con tanto esfuerzo. Para nada está mal el que quieras darte un gusto de vez en cuando, pero extralimitarte al respecto podría causarte a corto plazo serios dolores de cabeza y preocupaciones, así que muchísimo cuidado. Y para el tema del amor, te sientes un tanto desanimado o desanimada y es que las cosas entre tu pareja y tú, aunque van bien, a veces te mata un poquito la monotonía, el hacer lo mismo. Quien no pone en consideración lo que tú quieres como ser de amor es lo que te llena de tristezas y de inseguridades. Pero no porque estéis mal, sino porque a lo mejor tú hay veces que esperas un poquito más, pero ya estás bien. O sea, es un poco complicado de comentarlo. Es como que estáis bien, tenéis estabilidad, pero a la vez es como si quisieras más, pero a la misma vez no sabes muy bien qué es lo que quieres. Así que debes aclarar todo de una vez por todas, centraros en el cariño, en el amor, en el respeto, en los abrazos, en los besos, en las caricias. Debes atreverte a decirle a tu compañero o compañera afectivo cómo te sientes. Él mismo sabrá cómo puede ayudarte. Acuérdate lo que te comentaba al principio de decirle a la gente lo que piensas o lo que necesitas, porque obviamente no sabe leer la mente, no por lo menos por ahora, imagínate si no. Así que hoy comunicación plena es la clave. Además, le harás ver que ciertamente entre vosotros existe amor, que merecéis ser protegidos en sí mismos como amor puro y verás cómo todo va a cambiar para mejor y seguro que se os ocurre una idea genial para hacer en unos días que vuelve a hacerte feliz. Si estás soltero o soltera al darte cuenta que esa persona que te atraía tanto no era lo que tú te imaginabas, te hace sentir un poco desanimado o desanimada e incluso decepcionado. Crees que no merece la pena ilusionarse, ya que cada vez que lo haces algo te impide formalizar la relación afectiva con la que tanto sueñas, que deberás desmayar en tu intento por reencontrar el amor verdadero. Son cosas que pasan cáncer, cosas que a su vez te enseñan y ya verás que si eres más atento o atenta podrás darte cuenta que muy cerca de ti existe una persona que te quiere en silencio y que no ha dudado estar allí para ti cuando más lo necesitas. Así que anímate, el amor está más cerca de lo que imaginas, solamente deberás ser más detallista al respecto. Y en cuanto al tema energético y tu energía está mediana, con episodios de cierta melancolía en horas de la tarde. Solo tú puedes hacer que tu existencia sea algo mejor. Si procuras dejar de lado las energías densas que para nada te hacen bien y le das paso a tu vida a la alegría y al agradecimiento, será muchísimo lo que puedas avanzar en tu afán de querer ser un mejor presente. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa creatividad que pones de manifiesto cada vez que te ves en una situación no muy cómoda. Es lo que precisamente te ayudará a dar con las soluciones y herramientas que necesitas para salir adelante y forjarte por tus propios medios. Un futuro maravilloso para ti estará presente. En negativo, cuidado con el no confiar en ti mismo o en ti misma como es debido. Podría hacer que decaigas en ánimos a la hora de hacer eso que tanto te llena el alma. Debes tener más fe en ti, en lo que eres, en lo que eres capaz de alcanzar, porque solamente así puedes lograr la felicidad. También ten cuidado con el dejarte consumir o dominar por la apatía. Podría jugarte seriamente en contra. Así que no le des paso en tu vida a la misma y de ese modo podrás lograr lo que deseas en tiempo récord, sin tener que arrepentirte después por no haber hecho lo que debías haber hecho o lo que querías haber hecho. ¿Sabes ese pensamiento de, ay, si hubiese hecho esa llamada, si hubiese ido a tal lugar? Pues nada, que no vuelva a ocurrir. A partir de ahora, acudes, llamas y haces las cosas. Así, por lo menos lo habrás probado. Salgan bien o no, lo habrás hecho. Y para el tema de los estudiantes, eres un estudiante ambicioso en el buen sentido de la palabra. Por ello, es que no dudas en dar todo de ti. Cuando de salir bien a nivel académico se trata, cada vez que tienes una duda o en sí buscas ampliar o reafirmar tus conocimientos, puede ser que acudes a las fuentes más cercanas, bien sea en biblioteca o en internet, y te dedicas a leer todo texto que, a tu parecer, puede ayudarte a tener mayor dominio en el área de estudios en la que se trate, lo que te define como un estudiante pleno de compromisos y lleno de entusiasmo por lo que estudias, incluso en los momentos de mayor apatía. Así que, respecto al futuro, por el que tanto te esfuerzas, todo saldrá genial. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy tienes la sensación como de que estáis avanzando a pasito de tortuga, pero no por lentitud, sino por prudencia, lo cual a ti te llama mucho la atención la seguridad que sientes. Así que, genial. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día sutil, suave, dulce, feliz, estable, una maravilla. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día encantador, agradable y con mucha armonía, con mucha calma. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Y bien, comentarte que como todo inicio de mes, en nuestra área privada de miembros, ya hemos subido un calendario especial con todas las fechas señaladas de este mes, en el que te indicamos de forma predeterminada cuáles son los días para las duchas de azúcar, de sal y la de la abundancia. Y también, por otra parte, te hemos incluido un ritual de la alegría para ser cada vez más feliz y, sobre todo, fechas muy importantes este mes para mejorar la vida a nivel financiero económico. Ojo que este mes, a nivel astrológico, es muy, muy bueno o para hacer una mudanza o para ganar más dinero en algún tipo de proyecto, para inaugurar cualquier cosa o también para adoptar una mascota. Eso que hemos hablado tantas y tantas veces, tanto en el canal como en el área privada de miembros. Ya sabes, accediendo a la página web que ves en la pantalla arriba a la izquierda, www.gabinetedeluz.com. Que tengas un día fantástico. ¡Hasta mañana!